Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Vega Y bueno, el día de hoy vamos a hacer un video que a mí me duele en lo más profundo de mi corazón Y es que les voy a platicar Yo hago streams en Facebook, por si no lo sabían Y de la nada alguien me puso un red Que si llegábamos a 5 mil estrellitas Yo me tenía que rasurar mi hermosa y suculenta barba Y pues bueno, yo estaba jugando todo tranquilo Normalmente como siempre estaba jugando el Fortnite Y como de repente, de la nada, apareció un chico Y esto fue lo que pasó Hola bestia, gracias por esa estrellita bro Eres crack bro, eres crack men Gracias men, ¿ves? Por eso ya di una kilisilla por ahí leve Ya sé que está retrasado el stream El chico comenzó a donarme de poquito en poquito Para eso yo tenía ya más de mil estrellitas Solo me faltaban cuatro mil y cachito O menos, sí, menos de cuatro mil Entonces este tipo en cuestión de minutos empezó a volarse la cabeza Y ustedes criticarán por su propia voluntad Miren lo que pasó Para que me dejara recargar El mexique No vales queso No vales queso men ¿Qué te pasa? No manches men No manches men ¿Qué rollo? Jamás me haya pasado esto en la vida, carnal Cuatrocientos de montonazo, men Llamero, llegamos a los cinco mil Llevo dos mil cincuenta y cinco estrellas No me digas eso No quiero quitar la barba, carnal Mexi, déjalo curar Tú llegaste apenas, vato Este vato ya se metió como a cinco peleados Dale, lo estoy dejando Venga No vales queso No vales queso No te pases de lanza Vato Tengo un reto De Si llego a cinco mil estrellas antes del 21 Me depilo la barba Y mi barba es preciada, vato Lo hago Mi novia me puso ese reto Y yo tengo miedo Y dije, no creo que lleguemos Este vato me acaba de donar mil estrellas Y me dice Ve preparando la máquina de afeitar, men No vales queso Solo en mi mente me faltan Mil novecientas Cuarenta y cinco estrellitas, vato Y llego a las cinco mil No vales queso, men Y por supuesto Mi corazón empezó a estallar Empecé a sufrir Empecé a sudar Porque se estaba cumpliendo Estaba llegando a las cinco mil estrellitas Y es que no manches Ese tipo está loco Se le... No sé qué le pasó Se le zafó dos tornillos Y me empezó a donar Tanto Que llegamos A la meta Pero a ver ¿Qué pasó aquí? A ver, déjame ver Vales queso, vato No vales queso Ya faltan novecientos cuarenta y cinco No, vales Ay, no me estás jodiendo eso No manches Gracias, perro Yo me voy a quitar la barba No No, por la rapada no, mato Gracias, pero no por eso Muchas gracias Y fue así Que en este momento Estoy realizando este video Para hacer la cortación Y el sufrimiento de mi vida De ya tres años y medio De cortarme La bendita y suculenta Baja Aquí tenemos la Famosita y hermosa maquina Bueno, no, la odio Maquinita Para empezar a Cortarme lo que es la barba Vamos a comenzar con esto Nada, venga Esto es demasiado doloroso, mi Uy, 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 uy Uy, se está cortando Charly, no Estoy sufriendo Como no tienes una idea Mi corazón está sufriendo demasiado Ahí voy Ahí voy, perdiendo Uy, es que esto es demasiado potente Para mí, chicos Esto es lo que llevamos avanzados Se ve medio raro Como que no sé El ambiente no me está llamando mucho la atención Que como veo Interesante Muy, muy interesante Ok, vamos a hacer esto Para Lo que hago por estrellitas Vamos a continuar Con la parte Salgo y por las estrellitas Que he obtenido Gracias a la donación De ustedes De Alejandro Salidas Alejandro Espero que estés contento, Alejandro Por todo lo que está pasando en mi vida En estos momentos, Alejandro Pues nada Que me estoy quedando sin barba Te gusta Que te gusta que me quedo sin barba, tío Coño ¿Y sabes de qué estoy preocupado, Carlos? De que El siguiente reto Es tejirme el pelo Y solamente me faltan 4.650 estrellitas No dudo Que alguien lo cumpla Que alguien lo logre Y que mis patillas ya están bien disparejas No, Anches Mira esto Mira esto O sea, tengo que acomodarla Y luego me da miedo pasarme Según yo, ahí está Si no, pues ya valí Lo bueno del reto Es que solamente era la barba Ya que el mostacho es glorioso Si Luisito comunica Se dejó el mostacho Yo me dejaré el mostacho ¿Por qué no? Ahora parezco Comandante de guerra No, Anches, vato Qué raro se siente esto Imagínate, Charly Hay un cantante Que tenía una barba No, era un guitarrista No estoy de acuerdo Pero estaba en el ámbito de la música Tenía barba Pero grande Le iban a dar Un millón de dólares Escucha bien Un millón de dólares Para que se la cortara Para un comercial Y lo rechazó O sea, es impresionante Como yo por mil pesos Básicamente Que me dan las 5 mil estrellitas Estoy cortando Estoy cuidando Por mucho tiempo Ay, no Yo creo que ya no lo puedo cortar más Vamos a acomodarnos El bigotillo, ¿no? Porque ese es el bigotillo Y luego si no me lo acomodo Queda medio raro Ay, se me cayó Se me cayó Porque luego se me salen aquí Los bigotillos Y cuando doy besos A la verdad Luego se me salen Y se siente raro Eso es lo que querías Alejandro Salinas También Osvaldo Pineda Y a mi novia Que también querían Me quedara de esta forma Ahora vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias Gracias, gracias por esto Y bueno Así quedó el resultado De mi barba Ya no está Se acaba de ir He rejuvenecido Alrededor de 3, 4 años Tenía 23 Ahora, ¿cuántos años me calculan? Unos 20 19 No lo sé Pero bueno Esto me pasa por hacer retos en Facebook Por hacer retos de estrellitas Pero no importa Muchísimas gracias Como quiera por el apoyo Esto sí me dolió un poco La verdad es que estaba súper nervioso Por grabar este video Lo debí grabar ayer Pero ahora lo estoy grabando Lo voy a subir Hoy es jueves Se lo subo el viernes Ustedes lo van a tener este día Y pues la verdad Estoy un poco Pues ni modo Así pasa Y después sigue el reto Del cabello Que me lo voy a teñir Si llegamos a las 10,000 estrellitas Que solo me faltan Menos de 4,900 Entonces chicos Si me quieren apoyar Ya saben Aquí voy a dejar El link de Facebook Gaming Este video también Lo estaré subiendo A mi página de Facebook Y pues nada chicos Muchísimas gracias por el apoyo Recuerden suscribirse a mi canal Que poco a poco Vamos a hacer Más videos Para este Su hermoso Y perfecto Canal Luis Vega Joven Se despide Con esta Bueno Sin esta barba Pero si Tengo mostacho Ese no era parte Del reto Pero bueno No importa Hasta la próxima chicos Pásenla chido Y nos vemos En el siguiente video Chao chao Creo que Medio raro La fe entraga Con esta barba Raro Gracias.